A nuestros hermanos salvadoreños que han sido muy solidarios con nosotros en nuestra lucha para reiterarles el mensaje de que en nuestro país nada está normal. Si bien es cierto ya no están las bordas de asesinato como vivimos el año pasado, continúa en nuestro país un estado policial de facto que no nos permite movilizarnos, que nos hostiguen nuestras casas, que persigue a las personas que ya han sido descarceladas, que todavía sigue asesinando campesinos en la zona norte del país, que todavía no han regresado los medios de comunicación que fueron confiscados el año pasado, que todavía no han regresado las personerías jurídicas, las ONG a las que le fueron confiscadas, que todavía la semana pasada tuvo que cerrar operaciones en un periódico de circulación nacional, en el nuevo diario, porque fue amenazado, ¿verdad?, hostigado por haber hecho una impresión de una propaganda en contra del gobierno que había sido contratada por una organización privada. Es decir, el estado en el que vivimos los nicaragüenses es un estado de total irrespeto a cualquier tipo de libertad. Nosotros pedimos que continúe la solidaridad que tanto el pueblo como el gobierno de El Salvador han tenido para con nosotros. Hay 130 presos políticos todavía, no salieron todos. Hay una mujer presa política todavía que se llama María Guadalupe Luis Briceño, que no tiene acceso a sus medicamentos, que tiene problemas intestinales, que está siendo amenazada en la cárcel para inculpar a otras personas a cambio de que reciban su medicamento. Y esa es la situación en la que vivimos los nicaragüenses. No podemos movilizarnos en las calles. Si estuviéramos en Managua, esta conferencia de prensa estuviera afuera con aproximadamente 40 patrullas de la policía. Al salir de este hotel nos perseguiría la policía. Al llegar a nuestras casas probablemente encontraríamos unas pintas como decían el gobierno en las paredes amenazando diciendo que estamos militados. Esa es la situación en la que vivimos. Y esa es la situación en la que venimos nosotros a denunciarles a la OEA, pero también a hacer reconocimiento del pueblo salvadoreño, que se solidariza con nosotros. Y finalmente yo quería decirles que sí hay futuro para Nicaragua. El único obstáculo entre la democracia y la recuperación de los derechos humanos y de las libertades es la dictadura. Y aquí estamos, la oposición presente, con todo y los riesgos que esto significa, diciéndole al pueblo de Nicaragua principalmente que aquí estamos y aquí vamos a estar. Y vamos a estar junto a las madres de Aulín hasta que recuperen la justicia, hasta que logren la justicia por los asesinatos de sus familiares y de sus hijos. Aquí vamos a estar con la asociación de familiares de presos y presas políticas hasta que salga el último preso que todavía está en las cárceles. Y aquí vamos a estar junto al pueblo nicaragüense, no solo hasta el punto de sacar a la dictadura, sino a reconstruir nuestro país.